hola amigos de su canal nicaragüense como están hemos pasado algo de tiempo sin vernos pero es que andamos haciendo un vídeo para ustedes con mucho cariño a toda aquella gente que siempre nos está viendo en cada uno de nuestros vídeos me costó bastante hacer este vídeo porque si me fue un poco difícil ir en la parte de atrás y grabar un poco ya que se iba un poco rápido pero así hicimos el vídeo con muchas dificultades pero logramos el objetivo espero que ustedes lo disfruten que lo compartan con sus amigos y sus familiares vean ahorita vamos para lo que el lago apana este está después de ginoteca aproximadamente unos 20 kilómetros después de ginoteca hicimos este viaje porque también fuimos a ginoteca también hicimos un viaje un poco rápido porque en realidad andaba acompañando un compañero en algo una cosa de trabajo y me surgió la oportunidad él no tenía todo el tiempo para andar grabando todos los lugares pero fue fue algo bueno porque a pesar de todo podemos traer imágenes que no teníamos en nuestro canal del lago de apana que es uno de los primeros lagos artificiales de nicaragua se dice que éste fue creado en el año de 1964 e imagínese cuánto tiempo y sinceramente me gustó mucho la experiencia porque nunca había podido venir por este sector de ginoteca fue una experiencia inolvidable sinceramente era para quedarme acá por lo menos unos dos días grabando varios lugares pero fue difícil porque era un viaje de trabajo y andaba ayudando a un amigo un compañero de trabajo pero logramos grabar un poco este lugar me encanta aquí se respira aire puro la naturaleza vean qué lindo saludo a henry que también es una persona que hace posible que sigamos haciendo estos vídeos muchas gracias amigos hermanos y muchas gracias a toda tu familia que te siga dando salud para que no siga apoyando para poder hacer estos vídeos como les decía es el primer lago artificial que se creado en 1964 aquí si me pude detener un poco miren qué bonito se dice que éste también se produjo fue producto de la inundación del valle de apana con el caudal del río tuma el río tuma se ubica cerca del valle de la cruz en el departamento de ginoteca y tiene una superficie de 45.90 kilómetros cuadrados aproximadamente vea y cruzarlo de una orilla a otra se demora una hora sinceramente les voy a decir yo por falta de tiempo fue que no lo cruzamos de punta a punta porque si había unas personas que nos podían llevar y entonces podríamos hacerlo pero se dilataba un poco de tiempo se demoraba pero se los prometo en el próximo vídeo pasar de un lugar a otro de una orilla a la otra orilla porque se dilata aproximadamente una hora vean qué bonito me encantó este rancho también y yo como si me gusta ir siempre adelante dije como voy a grabar este ranchito voy a ver que hay voy a ver seis vaquitas puede verse el caballo que es lo que hay y entonces me fue acercando poco a poco conociendo el terreno porque nunca había venido en este lugar y para para mí fue una gran experiencia también les digo que se pueden bañar se puede pescar pueden venir con su familia hasta pueden pedir permiso en estos ranchos para acampar para que sepan si ustedes quieren venir un día en nicaragua o si son nicaragüenses y viven en managua ustedes perfectamente se pueden venir a acampar solo tienen que pedir permiso también hay un mirador donde ustedes pueden ahí vamos a mostrarle otro vídeo donde ustedes también pueden comer y estar a la orilla de este hermoso lago artificial de apana en este lugar también hay variedad de flora de fauna lacustre es muy lindo muy precioso me encantó yo entre este rancho pedí permiso no sé si me pueden escuchar pero ando un poco afectado de la garganta porque si bajé a una parte de ginotea que el clima es diferente y pienso que si me aceptó me afectó un poquito a la garganta pero seguimos lanzando estos vídeos para todos ustedes miren qué hermoso caballo miren qué bonito me encantó mucho vean aquí habían unos pequeños que estaban jugando con esto este es un burrito y como en la vida de campo aquí se respira diferente otro ambiente no como en managua aquí se es feliz en el campo sinceramente y la gente no necesita un celular no necesita a veces de una televisión para ser feliz así es que la naturaleza es el mejor lugar donde podemos vivir lógicamente tenemos que vivir de algo y esta gente vive de la pesca aún en la carretera usted va pasando en su vehículo y como hay casas que están a la orilla lógicamente de este lago a la orilla de la carretera usted puede ver la tendalada de pescado bien barato bien económico vieran qué bueno andar dinero aquí porque cinco pescados grandísimos estaban a 200 córdoba y habían cinco pecados que eran de tamaño mediano y valían aproximadamente 150 córdoba vean para mí fue una experiencia muy bonita les digo que si van a venir aquí traigan un termo con bastante hielo y llévense todo el pescado que quieran porque es muy barato muy baratísimo en la pana se encuentran a pocos minutos de la ciudad de jinotega y a 956 metros sobre el nivel del mar miren qué hermoso qué precioso aquí usted puede venir a disfrutar con su familia y este lago fue creado para en generar energía tras conducir su agua a través de un túnel que finaliza en la planta hidroeléctrica centroamérica ubicada en el departamento de jinotega vean qué bonito qué precioso se puede ver este hermoso lago y si me gustaría venir a pasear a quedarme un rato a montarme en esas canoas se les puede llamar canoas algunas que andan con motores que son más modernas pero no importa no importa en cuál me pueda subir lo importante es disfrutar el momento bueno amigos espero que te haya gustado este pequeño vídeo del lago de apana que lo disfrute con todos tus amigos con todos tus familiares desde tu canal nicaragüense haciendo los mejores vídeos para vos para todos aquellos que están suscritos a nuestro canal ya saben compartan este vídeo con sus amigos y sus familiares estén atentos a los nuevos vídeos que vamos a seguir mostrando mil gracias a todos aquellos que compartan que nos dejen su comentario cuánto vinieron cuando eran pequeños a este lago de apana cuánto lo conocen cuando fue la última vez que vinieron al lago de apana en nicaragua déjenme sus comentarios en este vídeo si no lo conocían también si nunca han venido mención en me y cuando fue la última vez que vinieron y cuánto conocen y no tenga bien el próximo dinero vídeo de hinote así que estén pendiente desde su canal nicaragüense